Es la que me llevo a tomar y yo no se pasen a ti Te estaba buscando por la calle gritando Yo me estaba buscando Te estaba buscando por la calle gritando Yo me estaba buscando Yo sin ti, yo sin ti Dime que puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Dime que acusirme Dime que acusirme Y que acusirme Y que acusirme Eso es Qué rico Vicente Mucho famoso y 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